¡Buenas! Bienvenidos a Ukevega. En el nivel 6 también vamos a aprender a tocar una de las danzas del Renacimiento más populares. Un branle. En este caso, el branle de las lavanderas. El branle es un estilo de danza y una forma musical del Renacimiento. Por eso vamos a trabajarlo con el alumnado de tercero de la ESO, que aprenderán a bailar varios branle, y en este caso, a tocar y acompañar uno de ellos. Este branle y otras danzas están recogidas en la publicación del sacerdote francés Toinot Albao, en su llamada Orgesographie, del siglo XVI. El branle, pues, sonaría así. ¡Buenas! El aprendizaje de esta pieza es bastante fácil, puesto que tiene tres partes que se repiten. Los pasos de la danza son también muy fáciles y los aprenderemos en clase, al igual de acompañarlo con flautas y percusiones, para conseguir realizar una versión lo más parecida a la época. Bien, pues vamos a ello. La primera parte de este branle sonaría así. Paro aquí, fijaos en lo que he hecho. Venía del tercer traste, aquí en el uno, en el primer traste, y luego ahora viene otro uno, que en lugar de hacerlo con otro dedo, lo voy a hacer con el mismo que tengo arriba, simplemente apretando con lo que me queda de yema. ¿Podría poner una cejilla? ¿Una media cejilla? Bueno, sí, pero quizá esto sea más fácil. Eso como lo veáis. Repito otra vez esa parte y sigo con la primera parte porque no la había terminado. Esto habría que repetirlo todo otra vez, porque si no los pasos de la danza no encajarían. Mi recomendación es que empecéis con el dedo 2 aquí, en el tercer traste, segunda cuerda, para hacer este juego entre el 5, el 1 y el 3 que hay aquí abajo en la primera. Fijaos como lo hago yo, muy despacito. Lo voy a hacer otra vez, que correspondería además a la repetición. Como habéis visto, para esta parte yo no he movido el dedo 2. Vamos con la tercera parte. Fijaos como lo hago yo, muy despacito. Y esto igualmente se repetiría. Pues ya tendríamos el brale de las lavanderas con el ukelele. Y nada más, nos vemos en el siguiente nivel. Sleep by.